La crisis política que vive Perú tiene reflejos agudos en el ámbito latinoamericano. Algunos, los menos, han respaldado al gobierno de facto de Boluarte. La mayoría de los líderes de la región no han respaldado la dictadura y siguen reconociendo a Pedro Castillo. Entre ellos, el más destacado ha sido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se ha erigido en un némesis para Boluarte. La primera mandataria se hartó de AMLO y llamó a la OEA. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La presidente de facto de Perú, Dina Boluarte, escaló nuevamente las tensas relaciones bilaterales entre su país y México, al acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de no querer entregar la jefatura de la Alianza del Pacífico a Lima. En un trino colgado en su cuenta oficial de Twitter, Boluarte dijo, El presidente de México está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico debido a que sigue apoyando al presidente que dio el golpe de estado. Además agregó que las autoridades judiciales del país tienen en su mesa elementos de convicción que prueban de golpista a Castillo, aunque paradójicamente Boluarte, en su trino, tituló a Castillo de presidente, a pesar de haber sido destituido. En enero de 2022, México recibió la jefatura del mecanismo de integración que conforma con Chile, Colombia y Perú. AMLO debía delegar la titularidad en noviembre pasado en la cumbre de líderes de la Alianza. Paralelamente, en ese contexto, se desarrollaba la crisis que llevó al derrocamiento de Castillo. El maestro presidente no pudo asistir por la negativa del parlamento a otorgarle el permiso de viaje. AMLO planteó realizar la cumbre en Lima con el fin de traspasar la presidencia al Perú. Cuestión que no llegó a materializarse porque en ese momento, Castillo fue desalojado de la silla presidencial. El recién instalado gobierno de facto de Boluarte ha encontrado en López Obrador un firme adversario que se ha negado en todo momento a darle reconocimiento diplomático y ha reivindicado la inocencia de Castillo. Esta postura del gobierno de México llevó a que Boluarte fustigaba a AMLO de priorizar su agenda política partidista en detrimento de los intereses bilaterales de Perú y México y de la Alianza Pacífico. Una mirada política no puede cerrar el desarrollo de nuestras hermanas y hermanos que comprenden este bloque. Fueron las palabras de la presidenta, de facto, en contra de las acciones diplomáticas de AMLO. Aprovechó esta oportunidad para impulsar ante la opinión pública un entorno político más estable de su gobierno al anunciar la vuelta a la embajada de su país en Argentina de un representante luego de que en diciembre renunciara Peter Camino Canoc por la destitución de Castillo. Boluarte trata por todos los medios de sortear una profunda crisis que ha generado conmoción en el Perú. De hecho, acompañó el anuncio con estas palabras. Las relaciones internacionales están nuevamente volviendo a la calma. Pero las élites políticas peruanas tratan paulatinamente de estabilizar el régimen ilegítimo acudiendo a sus compinches en el exterior y también a instancias de oscuro accionar democrático. El jueves 16 de febrero, parlamentarios que forman parte del Foro de Madrid, enviaron una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunciando un plan desestabilizador contra el Perú orquestado en el extranjero. El Foro Madrid es una organización iberoamericana que suma una molienda de políticos y organizaciones de factura derechista. En la carta firmada por más de 100 diputados de distintos países, responsabiliza a Evo Morales como líder del plan conspirador. Denuncian que países como Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Honduras y México, animados por Morales, son los responsables de ejecutar este plan que atenta contra la constitucionalidad en el Perú. Los firmantes son diputados de parlamentos como el de Argentina, Bélgica, Chile, Ecuador, Colombia, Polonia, Italia, España, entre otros, y se caracteriza por ser sonoras nulidades políticas en cada una de sus naciones. Evidentemente, el objetivo es claro, llamar a Almagro a que haga lo que mejor sabe hacer, sino tumbar gobiernos democráticos, consolidar los dictatoriales. La OEA se conoce, tampoco actúa, sin el beneplácito de Washington. Todo un cóctel repugnante. Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado firme en su condena al régimen de Boluarte. De hecho, el 24 de enero solicitó un análisis de la situación y un pronunciamiento contundente de parte de la CELAC. Sin embargo, el repotenciado organismo no fijó posición sobre la situación del Perú y ni siquiera levantó palabra en el comunicado final de la cumbre, cuestión que sin duda causó malestar sordo en la capital mexicana. Uno de los retos significativos de Latinoamérica es superar este tipo de situaciones. La CELAC, Organismo para una Real y Soberana Integración, no dice nada de la anómala coyuntura en el Perú. Mientras tanto, la OEA merodea cual tiburón sediento de sangre para aplicar su agenda. Si en la región regalan ese margen de maniobra, en Washington seguirán cantando Osana a la caduca Organización Panamericana. Aunque hasta los momentos las autoridades mexicanas no han respondido al dardo de Boluarte, éstas ratificaron el asilo político para Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo y su familia, ante un hipotético pedido de extradición. Es decir, AMLO se mantiene firme. El reconocimiento oficial o de facto de un régimen como el de Boluarte es el primer paso para su consolidación y seguramente la posibilidad de dejar impunes todos sus atropellos a la constitucionalidad. Dejar a México en solitario en la protesta internacional contra el régimen dictatorial peruano representa un graso error y peor precedente para la región. Sabe Boluarte que su nemesis es AMLO, por eso la tiene harta. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Chau, porлуso. Chau,